El yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, niega ante el Senado cualquier negligencia en sus contactos con Rusia. Kushner, que compareció ante el Comité de Inteligencia, dijo que no tiene nada que esconder. El yerno de Trump es la persona con mayor influencia sobre el presidente, entre aquellos que están siendo investigados por sus contactos con el Kremlin durante la campaña electoral y el periodo de transición. En una declaración ante la prensa, Kushner resumió su testimonio ante el Senado. No cometí actos de colusión con Rusia, ni sé de nadie más en la campaña que lo hiciera. No mantuve contactos inapropiados. No he dependido de fondos rusos para financiar mis actividades empresariales y he sido completamente transparente a la hora de proporcionar toda la información solicitada. También arremetió contra quienes sugieren que Trump ganó las elecciones gracias a Rusia. Donald Trump tenía un mensaje mejor y dirigió una campaña más inteligente, y por eso ganó. Sugerir otra cosa ridiculiza a los que votaron por él. A primera hora de la mañana, Kushner distribuyó la declaración que se disponía a leer ante el Senado. En ella, se comprometió a cooperar con las investigaciones y describió sus contactos con personas conectadas con el Kremlin. Kushner destacó que tuvo cuatro contactos con representantes rusos, como el embajador de Rusia en Washington, Sergey Kislyak. En su declaración, Kushner también intentó minimizar su implicación en la reunión con una abogada rusa y otras personas, entre ellas el hijo mayor de Trump, quien esperaba obtener allí información dañina sobre la entonces candidata Hillary Clinton.